...de Santa Fe y este pase de San lo habilita a Costa y algo que dijo Linciardi hace algunos minutos atrás. El Pepe San es uno de los que mejor aguantan y cómo tiraron esa pared. Él de espaldas descargó para Costa que la puso contra el palo izquierdo. Una jugada con el sello de ataque...